Estamos en la región de Coquimbo, en un bastión importante en lo que es la fruticultura, fruticultura de exportación, fruticultura para mercado interno, producción de uva para pisco, para vino, producción de uva de mesa, producción de paltas, durano, mandarinas, no hogares, hoy por hoy en boga el cerezo y es una de las regiones alicaídas por el efecto del cambio climático. El cambio climático vino a quedarse, ya estamos con una crisis climática la bruta y grande y quise hacer este video para contarle y comentarle las últimas cosechas de la mandarina, si no, no llueve. Mandarina acá es un rubro muy importante, yo diría que dentro del país la mayor superficie con mandarina está centrada en la comuna de Montepatria, la mayor superficie con mandarina es en la comuna de Montepatria, ahora estamos en el fondo guanilla de agrícola San Clemente y estamos en la cosecha de mandarina, toda la gente apurada, esta están sin riego ya, prácticamente no hay agua en los tranques y se está haciendo cosecha al barrero. Nosotros lo que hicimos acá fue un ensayo en donde se están evaluando distintas dosis de agua en la planta comparadas con las dosis que da el agricultor y es aplicar distintas dosis lo que nos está permitiendo y estamos buscando información para poder en un momento de crisis saber hasta cuánto puede resistir el rubro sin afectar tanto a su producción, sin afectar su productividad. El mandarino es un cultivo que no tiene techo en lo que es lo productivo, pueden ir desde 40 hasta 90 toneladas por hectárea y acá esos junglares se pueden alcanzar, me tocó evaluar en un huerto, en una oportunidad este mismo ensayo con plantas con la misma carga que este y tuvimos rendimiento cercano a las 90 toneladas, 89 toneladas por hectárea el ensayo o el tratamiento que nos dio más fruta. Lo que quiero mostrar es la actividad agrícola, lo que la gente de acá ya no está. Las actividades de cosecha generan un importante generador de ingresos. Mucha gente vive en torno a la cosecha, que se está cosechando y por parte de 20 kilos o 20 litros se está pagando del orden de 2.000 pesos por tarro. Y hay harta gente, deben haber unas 300 personas acá cosechando. Se le hacen las plantas, se le hacen las plantas a la gente y se van repartiendo y contando cada tarro que se cosecha. Esa es una de las actividades, en lo que es lo económico, en la Comuna de Montevartya está en serio riesgo de quedar atrás, de no cosecharse ya en una próxima temporada si no nos llueve lo suficiente. Toca ahora ver y tratar de buscar agua más en profundidad porque yo creo que hay agua en profundidad en un río que fue navegable en alguna época. Tiene que haber contribuido con miles y millones de metros cúbicos hacia la napa. Esa napa que se fue formando milenio tras milenio es la que tenemos que comenzar a aprovechar. Eso quería mostrarles de este huerto con toda esta gente trabajando y considerar que la mandarina igual al aplicar menos agua se puede llegar a encontrar la eficiencia hídrica. La eficiencia hídrica la buscamos en torno a las dosis de agua y en torno a los sistemas y los manejos de los sistemas de río que se están aplicando acá. Gracias. Gracias.